¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo. Este es el programa de Taiwan. Este es el programa de新竹. En esta entrega de candidatos, miarra, miembros de esta entrega... Y yo lo amo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!